Que lo que, que lo que mi gente es un RD En la casa En esta vuelta estamos en mi servidor Roleplay muchachones Y el dia de hoy le tengo Osea como dice en el titulo muchachones Un dia en el agua Claro que si Yo se que a ustedes les va a gustar igual que a mi Le damos volumen 2 No mentira le bajamos un chin Yo se que les va a gustar igual que a mi muchachones Asi que vamos a esto Y el dia de hoy andamos activos aqui Con Jose, que es lo que es Jose Dice el que es lo que hay mi gente Jose activo ahi El dia de hoy muchachones El yo se va a andar conmigo Nosotros vamos a andar en dos motos el y yo Pero como dice en el titulo Abajo del agua Asi que vamos a esto Ante todo, ante todo muchachones Como ustedes pueden ver es agua ahi Osea nosotros vamos a andar literal Abajo del agua Como ustedes pueden ver vamos a andar con una moto Y una vaina Como lo voy a hacer Bueno ustedes no lo van a ver en verdad En verdad Porque eso es un fallito ahi Que eso esta Eso se ha en todos los lados en verdad En verdad Un bug fuerte este Pero eso solamente Lo voy a hacer detras de camara Asi que vamos a esto mi gente Bueno un R de la casa Bueno muchachones Como ustedes pueden ver Como ustedes pueden ver Estamos abajo del agua Nosotros estamos ahora mismo ahi Osea Para alla arriba Estabamos Pero ya gracias a Dios Estamos aqui Aqui anda el staff Tambien activo El que nos iba a ayudar en esta vuelta El staff Jose Asi que vamos a esto Vamos a poner el barra cual Muchachones Un comando de admin Para que el venga con nosotros Vamos a poner un tourcito Por aqui abajo Vamos a darle para aca A yo Osea vamos a ver que lo que Andar un chingeto por aqui A ver lo que hay Abajo del agua Esto es lo que hay mi gente En verdad Es verdad Es primera vez Bueno primera vez no Segunda vez de parte mía Porque en San Yo lo habia visto Esto vayan viendo Lo que hay abajo del agua Mire fijense que estamos Abajo del agua Podemos tener la moto Y la vaina Una locura muchachones Esto es lo que hay Abajo del agua Para el que no sabe Bueno para el que no sabia Vayan viendo Hay lugares que hay Piletas de rock Y va Y no ustedes van a ver Incluso hay cuevas No se si ustedes se acuerdan Que habia una cueva Vayan viendo Ahi viene Yose Eso es como una Como una presa Que hay ahi Vayan viendo Osea se ve pila de curiosos Es como Es como si uno tuviera En otro mundo Pero es verdad En ese lado Ese lado Está cerrado Como ustedes pueden ver Vámonos por aquí Ven Ah Exacto Por aquí Nos vamos a ir Ustedes van a ver Que es locura Muchachones Osea Tiene piletas De lugares Súper Difíciles Vayan viendo Vayan viendo Que lo que es Ahí se puede ver Vayan viendo Esto es algo En verdad Que pocos Habíamos visto Vayan viendo Hay lugares Que se ponen Como medio oscuros También Osea De tan hondo Que está Se pone medio oscuro Miren Miren como Ese bosque Ya a ver Yo no se Donde estamos Bueno Ya si se Ya si se Donde estamos Ya El huesazo No se Si no buguea O algo Para abajo Cuando uno Está ya Muy abajo Vayan viendo Hay de que Rocky Vayan Aquí Entonces yo Voy a tratar Deja a ver Ok Yo estoy cerca Estoy cerca Del aeropuerto Muchachones Ahí hay una cueva Por aquí Vamos a ver Si la cueva Tapa Uno Metemos Dos Ustedes saben Que hay una cueva Muchachones Que yo Un día Agarré Y lo llevé Osea Una cueva Que parecía Bueno Los que son Suscriptores Viejos Saben De que yo Le estoy Hablando El hueso Mira La creta Se ve Medio oscuro What the fuck Mira Mira Yo no sé Yo no sé Si ustedes Están viendo Pero ahora Ahora Está Como aclarando La creta Estamos Estamos Super Dondo Mira Y estamos Llegando al lugar Que yo le digo Que está La cueva Recuerda Que también En esa cueva Que yo le digo Hay como Como una isla Entonces Esa isla Es un cung ¿Por qué un cung? Porque la isla No es un cung Yo voy a ver Como me hace eso Pero aquí hay más piedra Que hay Más piedra Que en la base Y ahora aquí Y no veo al otro Está De hecho Me parece como Como que se perdió En verdad Bueno Hay problemas Hay problemas Déjame ver Cómo lo hago Déjalo Déjalo Déjame ver Yo sé Que estamos cerca Porque ustedes Ustedes saben Que está Está la cuestión Déjame ver El IH Seca No Nosotros estamos Pasados Tiene que ser Déjame ver Muchachones Déjame agarrar Y buscar Una manera De yo De yo llegar Ya De verdad La fuerte La azul Yo no sé Cual es el lugar Más hondo Por ahora El de Orica Siendo Bueno Yo creo Que aquí hay problema Mi gente Lo que vamos Hacer Que vamos A humildir De pedazos Más de verdad Porque no hay forma Muchachones Así que hablamos Ahora mi gente Es un R de la casa Bueno muchachones Bueno muchachones Andamos por aquí Ya ubicamos Lo que es Déjenme abrirle El mapa Para ustedes Para que ustedes Sepan donde está La cueva Mírenlo ahí Muchachones Esa es la otra cueva Que yo siempre O sea Siempre le enseño Los videos Mírenla aquí Para los que no la habían visto Vamos a entrar Para allá Vamos a entrar Para que es Que lo que es Esta es la cueva Déjame ahí se ve No se ve Nada Mira Yo creo Que es la única manera Que se ve O es por los bots O sin los bots Iba a decir Que hay otra cueva Por aquí No va a ser Que lo que es La cueva Bueno la cueva Llega hasta ahí ¿Usted había visto Lo maestro? Vamos a ver Lo que él dice Yo sé que él va a decir Que no Nunca Yo ni él lo había visto Pero yo sí Yo sí lo había visto O sea Yo agarré Y lo encontré De una vez Yo sabía De una Pa' dónde que iba Que ojo Un día de esto Voy a tratar De enseñarle Un versus versus O sea Por dentro Y por fuera Es una misma pantalla Que usted Más o menos Vayan Vayan haciendo Sus ideas De dónde yo estaba Vayan viendo Que lo que es Esta partecita Aquí es que no me gusta Mucho Un punto A mí Ahí yo no estoy viendo Nada Ahí está Con el tipo De color No está A ver Se ve Tampoco Que yo No sé Yo no sé Ni si ustedes Lo están viendo Bien O qué Pero me supongo Que sí Ya Dice Esta piedra Pa' nada O No está Bien Bien Vamos a ver De la 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 Esto Me da mucha curiosidad mi gente, no veo nada para... Ahí está, empezamos a aclarar ya... Que huesazo... Ok, que llega un tiempo... Llega un tiempo muchachones que ya no tiene como herirme... Ahí ustedes pudieron ver... Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a coger... A ver... Yo voy a agarrar... Y voy a coger como... Como cerca de los santos en verdad... Así que hablamos ahora muchachones... Como ustedes pueden ver muchachones... Andamos ahora en la playa de los santos mi gente... Y lo que tengo planeado es andar... O sea, en moto y vaina... Toda esta playa, a ver lo que tiene... Yo creo... En lo personal que no tiene... O sea, ni que nada importante... Es algo en verdad que yo nunca he visto así... WTF... La banda de Illuminati creo que es esa de ahí... Saludos para ellos eh... Entonces no creo que tenga algo interesante... Pero... Ante todo vamos a empezar por esta de aquí mi gente... Así que... Vamos a esto... Con un R de la casa mi gente... Estamos clean ya muchachones por aquí... Tenemos la moto y ya vaina... Vamos a verlo ustedes... Vamos a ver como se ve la parte... Ya vaina... Vamos a empezar con esto aquí... Ustedes saben que... No tiene ni que... Ni que guau... Ni que tanta vainita... Vamos a ver de lo que es... Estamos dando un tour por aquí... Ya ustedes más o menos se van haciendo la idea de... En que parte yo estoy... O sea... Huesas... Velo ahí que paso... Que paso muchachos... Hablamos ahora... Bueno ahora si miren... Ahora ahí estamos clean... Vamos a ir viendo a ver como se ve... A ver... Miren... Ahí está pescadito... Y vaya... Yo me acuerdo... Que antes... Uno podía ver... Delping... Y ese tipo de cosas... No sé por qué ahora... No sé por qué ahora... No sé por qué ahora... No sé por qué ahora se puede... Y después... Me va a agarrar... Y me va a... O sea... Me va como... Me va a usar un poco de... Esa es la partecita de arriba... Deja a ver si... Si... Ustedes logran verlo ahora... Para que más o menos... Se hagan una idea... Aquí es que está... El paro... Mucho... Mucho de ustedes lo bajamos... También... Ahí está... Bien... Ya... Aquí... Empieza... Un segundo... No sé si... No sé si me dio... Ahí viene... Ahí viene... Ahí viene... Ahí atrás... Está... Yo creo que... No hay nada interesante... Entonces... Dale para acá... ¿Ves? Pa' yo salir de duro... Allá... Muchichones... Yo lo que voy a agarrar... Y voy a coger... Recto... O sea... Ustedes ven la playa, ¿no? ¿Verdad? Voy a coger directo... Como si... Lo voy a meter... Como... A ver si tiene un límite... Muchichones... Obviamente que tiene un límite... Pero... Según mi experiencia... Yo creo que va... Va a seguir normal... Ya a ver... Lo dejamos bien... Ahí... Ahí está derecho ya... Más o menos... Ahí está derecho ya... Para ir para... Al caribe... Vamos a decirlo así... Porque ustedes lo entienden... A lo más alto que tiene... El juez... Yo creo que va a llegar un tiempo... Que... Va a pasar lo que pasó ahorita... Aquí... Que yo no hay nada por ahora... Vamos a ver que lo que es... Va a llegar un tiempo como ahorita... Así que... Pero ahí... Ahí apare con la calle... Eso era lo que yo pensaba... Y al final... Se dio eso... Muchachones... O sea que... Al final resultó... Es verdad... Lo mismito que uno había dicho... Al final... Resultó... Hasta... Hasta el mismo... Staff... Está... Como ustedes pueden ver... Muchachones... Tengo un sueño de espinca... Este video... Muchachones... Que ustedes no lo crean... Lo estoy haciendo... Super tarde... Son... Actualmente... Son... Bueno... A las 2.57... Y... Este video... Se... Se va a subir... A las 2 de la tarde... O sea... Falta... Hoy es martes... Bueno... Es miércoles ya... Hoy es miércoles ya... Ustedes lo van a ver hoy mismo... Pero... A las 2 de la tarde... Para que ustedes vean... Mi gente... Que... Para ustedes... En la vida... Ser... Youtuber... Usted lograr algo... Algún objetivo... Algo... Todo tiene su sacrificio... Usted tiene que agarrar... En verdad... En verdad... Si usted le gusta esto de Youtube... Ser perseverante... Constante... No importa que usted se sienta cansado... Muchachones... Que usted... No tenga ánimo... Usted saque el ánimo... Y... Haga lo que a usted le gusta... Porque al final... Eso es lo que usted se va a llevar... Realmente... Y más... Si usted hace algo que le gusta... Y... Después usted va a ver los frutos... Que le va a estar pagando... Y toda la vaina... Muchachones... Así que... Lo único que yo le digo a ustedes... Es que no se desanimen... Luchen por sus sueños... Que en la vida... Nada... Es fácil... Ustedes ven... Que todo lo fácil... Todo el mundo puede llegar... Pero a lo difícil... Muy poca persona... Le llega... Así que nada... Mi gente... Recordándole que esto fue... Con RunRD... En la casa... En la descripción del video... Estará lo que es... La IP... Dicho... Servidor... Muchachones... Si le gusta... Este tipo de dinámica... Así... Enseñándole cosas... Tipo random... Así... Yo sé que ustedes... No se esperaban... En este video... Déjenmelo... En los comentarios... Y estaremos claro que sí... Haciéndole... Este tipo de video... Así... Tipo random... Que le gusten pilas... Que yo sé... Que algo que le gusta... Y vamos a dejarlo hasta aquí... Mi gente... Recordándole que esto fue... Con RunRD... En la casa... Nos vemos... Hasta la próxima... Bye... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete... ¡Suscríbete...